Por mucho que ganemos otro Mundial, ojalá, el Mundial de Barcelona va a ser siempre especial. Lo que vivimos allí aquella noche fue espectacular, ver la piscina como estaba, todo el mundo apoyándonos a nosotras, no sé, yo creo que siempre que pensamos en eso nos saca una sonrisa y te da ganas de decir, oye, lo que vivimos mereció la pena, evidentemente, muchísimo, así que vamos a trabajar para intentar vivir algo similar, si más no. Con muchas ganas, al final ir a un campeonato del mundo a intentar revalidar un título, creo que es un sueño para todas, así que presión, sí, pues evidentemente, la gente ya da por hecho de que tenemos que ganar ese Mundial, de que vamos a estar ahí, es muy difícil, como cada campeonato que vamos, pero vamos a trabajar para intentar estar ahí arriba. La preparación hasta entonces es un poco la Liga Mundial durante todo el año, que es lo que estamos haciendo, y eso, el equipo, pues intentamos quedar, ahora estamos de esta es con Canadá, intentar ir preparando el gran objetivo. Bueno, yo creo que las claves son las de cada año, el partido a partido y el trabajar duro, el ser un equipo, que es lo que nos ha llevado arriba de todo, al final las pautas las sabemos, el trabajo va a estar hecho, porque lo vamos a hacer, así que como cada año intentar ir pasito a pasito hasta lo más alto, ojalá. Lo ha sido siempre, yo creo que han sido los puntos fuertes de esta selección, sobre todo eso, el equipo, tanto dentro del agua como fuera del agua, y la ambición, o sea, yo creo que todas somos muy competitivas, nadie se cansa de ganar, ni mucho menos, y queremos seguir ganando. Todavía, así que es verdad que el gran objetivo al final de los ciclos son los Juegos Olímpicos, va a ser muy complicado, el preolímpico de waterpolo femenino es complicadísimo, lo sabemos, va a ser otra vez volver a luchar todo en un partido, el partido de cuartos, así que eso, primero hay mundial, luego hay europeo, y luego ya nos centraremos en el preolímpico. A ver si en el europeo queda una plaza, nos podemos clasificar, sería lo mejor que podíamos hacer, sino luego en un preolímpico muy duro.